Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Brewer, gracias por estar aquí mi hermano y muchas preguntas se están haciendo después de ese video que hice hace algunos días, creo que hace dos o tres días, no recuerdo en donde les explicaba que podían pasar archivos, juegos, parches, cualquier tipo de cosas desde su celular Android a la Playstation 3 sin necesidad de estar conectado con cable, solo mediante conexión FTP o conexión inalámbrica mi Brewer así que mi hermano pues este video lo hice hasta ahora, bueno lo publico hasta ahora porque obviamente no tuve luz en todo el día así que pues se ve un poquito raro, se ve un poquito extraño, pero bueno Brewer te explico pues en realidad si se puede con ese video que te voy a dejar ahí en el primer comentario donde vas a aprender a pasar archivos desde tu celular Android a la Playstation 3 Brewer, puedes hacer muchas cosas, puedes pasar archivos de cualquier tamaño, puedes pasar archivos del Beer Patch puedes pasar archivos del Potato Patch, es decir, o sea lo puedes llevar a la carpeta Package de instalación y Brewer se pueden instalar sin ningún problema, uno a uno, uno por uno, instalado después de instalar el otro siempre que se respete el orden de instalación que pues dicen los fabricantes o los creadores más bien así que mi hermano puedes pasar cualquier tipo de archivos, puedes pasar también videos, puedes pasar videos, puedes pasar música, puedes pasar fotos puedes pasar absolutamente todo y como te digo ahí no hay ningún límite de peso, es decir, tú puedes entrar aquí a administrar archivos PKG instalar archivos PKG, donde dice pues almacenamiento del sistema PKG y es donde vas a incorporar todos esos PKG que vas a pasar de tu celular Brewer cualquiera de estos archivos se pueden instalar sin ningún problema, sin ningún límite de peso, no vas a tener problema porque pese más de 4 GB o cosas así, ok, siempre que esté en archivo PKG recuerda que van de este tema aquí en esta ubicación si tú lo que quieres es pasar un ISO de PlayStation 1, un ISO de PlayStation 2 o un ISO, un juego en formato carpeta o un ISO de PlayStation 3 Brewer, también lo puedes hacer sin ninguna complicación, sin ningún problema así que mi hermano pues quiero que tengas eso claro porque aquí no vas a tener ningún límite, no vas a tener eso de que el juego pesa más de 4 GB ni nada por el estilo simplemente tienes que recuerda observar ese video que te di hace algunos días, interpretarlo bien, seguirlo al pie de la letra mi Brewer y tener en cuenta todo lo que yo digo en ese video, ok, así que mi hermano pues te dejo esto aquí, te dejo esa información porque muchos me estuvieron preguntando sobre eso Brewer, no va a tener complicación de absolutamente nada así que mi hermano recuerda si te gustó el video deja ahí tu buen like también espero que te suscribas o actives la campanita de notificaciones si tú tienes un PlayStation 3 o un PlayStation 4 Brewer así que mi hermano recuerda que este es tu canal, espero que pases una muy buena tarde nos vemos hasta la próxima mi Brewer, bye bye, suscríbete mi Brewer suscríbete mi Brewer, nos vemos chicos, bye bye